Estimados alumnos, mi nombre es José Castro y voy a ser vuestro profesor de economía financiera y contabilidad. Soy licenciado en ciencias económicas y empresariales y máster en inteligencia económica. Tengo una amplia trayectoria profesional como auditor y consultor dentro del sector servicios y estaré encantado de compartir durante este curso mis experiencias con vosotros. El objetivo de esta asignatura consiste en introducir al alumno en el universo económico financiero. Se inicia con una formación contable a nivel básico en relación con los aspectos relativos al proceso contable, su normativa y a la elaboración de los estados financieros que forman las cuentas anuales. Posteriormente pasaremos a conocer con más profundidad los estados financieros y la información que proporcionan y finalmente nos dedicaremos al estudio de procesos más complejos de análisis económico y financiero, los cuales permiten tomar decisiones en el ámbito empresarial. Las competencias básicas adquiridas en esta asignatura suponen una puerta de entrada al interesante y amplio campo de la contabilidad. Una posterior especialización en este campo os permitirá, por ejemplo, desarrollaros profesionalmente dentro del sector servicios en empresas de auditoría o consultoría. Como podéis ver en la guía de estudio, la asignatura se divide en tres temas cuya documentación estará disponible en el aula virtual. Para una adecuada asimilación del contenido realizaremos entre dos y tres sesiones de videoconferencia por cada uno de los temas, profundizando tanto en la parte teórica como en la práctica. Al final de cada sesión de videoconferencia tenéis a vuestra disposición una prueba de autoevaluación para que podáis comprobar vuestro grado de avance y también para que podáis identificar las partes de la asignatura que debéis reforzar. Asimismo, si fuese necesario, realizaremos sesiones de tutoría personalizada con el fin de asegurar un aprendizaje óptimo que os permita afrontar con garantías los exámenes programados. La evaluación de la asignatura consta de una primera parte teórico práctica y de un trabajo de análisis económico financiero de una empresa. A lo largo del curso y a medida que adquiráis los conocimientos necesarios se os darán las instrucciones precisas para elaboración de la tarea. Y hasta aquí, este es un breve resumen de los objetivos y planificación de la asignatura de economía financiera y contabilidad. Espero sinceramente que los contenidos sean de vuestro interés y que tanto vosotros como yo podamos disfrutar y aprender durante este curso. Hasta pronto. ¡Gracias!